En tus manos yo aprendí Me corté mis alas y el altiste que me dabas Fue tan poco y sin embargo yo te amaba Fue mi canto para ti siempre completo Sin ti no pude volar en otro cielo Pero me dejaste solo, confundido y olvidado Y otra mano me ofreció el fruto anhelado Lo que un día fue no será Ya no vuelvas a buscarme No tengo nada que darte Desde tu altiste me canché Vete a volar a otro cielo Y deja abierta tu caula Tal vez otro gorrión caiga Pero vale Déjame encender la luz, no quiero nada Si esto hubiera sido ayer Lo tomaría La primera vez que ofreces Para que yo aquí me quede Pero sin amarte Pero sin amarte ya ¿Qué ganaría? Lo que un día fue no será Ya no vuelvas a buscarme No tengo nada que darte No tengo nada que darte De tu altiste me canché No tengo nada que darte No tengo nada que darte No tengo nada que darte